estamos con la comida mágica aquí pero estamos todavía bueno haciéndole un seguimiento a los hermanos de princesa es que nosotros ya no le decimos princesa le decimos duquesa pero duquesa se llama ahora tiene un nombre refinado es el nombre más bonito a ver entonces esta es la comida a ver vamos a ver si llamamos la atención pero este vídeo es para mostrarles el avance que ellos han tenido con el remedio que le dimos por las arrapatas porque prácticamente no han tenido nada pero bueno a este lado está sucio a ver si los pongo de este lado poquito a poco se van a acercar mira mira como este este es gasú verdad? no, este es muñeca no ella es niña, ella era niña, yo le digo muñeca, usted me dijo que se llamaba muñeca muñeca, es un papel del cambio de nombre a ver mira, ahí me los traigo mira los traigo de este lado rapidito, los dos, tres ven muñeca, ven venga, venga mira, mira, mientras come mientras come mira sus orejas como están totalmente limpias bueno si tiene una que otra una que otra, si, pero les disminuyó bastante de verdad, en el piso las dejan, miren si, pero miren, en el último vídeo lo que se veía, vente Patricio por acá en el último vídeo lo que se veía es que estaban hasta acá llenos de garrapatas miren, llenos de garrapatas estaban y ya no tienen absolutamente nada entonces yo prometí que iba a venir, bueno no con las manos vacías porque no vale venir con las manos vacías si no, dándoles algo de comer dame, come come que es a tu, oh, dice Gazú Gazú, Gazú a ver Gazú, el avión a ver, el avión a ver, a ver, coja a princesa para mirarle las orejas a ver como, como, como está princesa a ver princesa a ver princesa vean, las que tiene aquí están secas, mira, si ves, logré sacar una de las que le quedaron ella es más nerviosa, siempre ha sido así más nerviosa, más asustadiza a ver, vamos a ponerle un poco déjenme ponerle un poquito bueno, aquí en el, en la esquina, a ver no, pero se lo van a comer ellos sale un poquito a ver como usted también, usted los vio cuando tenían garrapatas ah, si los vio si y que, como usted ve el cambio ahora bastante mejor usted si sabía que las garrapatas son peligrosas para los animales si, claro que sabe de las garrapatas cuando le caen a los animales a ver saben de les chupan la sangre ajá se enferman andan tontos, bobos les dan anemia les dan anemia por diferentes tipos de enfermedades bueno, diferentes tipos de enfermedades que tienen las garrapatas entonces, la idea es que ellos se, 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 se cubren o, o lograr este, eh, prevenirlos entonces, eh, como solo me llevo a princesa que todavía no es mamá o sea, duquesa o la perrita que ustedes conocen yo vi a ellos y no me los podía llevar a todos obviamente no me los puedo llevar a todos pero dije, si hay la posibilidad de ayudar a una madre entonces, de ayudar porque me sale del del corazón o sea, como voluntad me nace la voluntad de poder hacer esto y pues, bueno todavía, duquesa o princesa no es mamá duquesa todavía no es mamá en estos días seguramente va a ser mamá y ya después les vamos a enseñar los cachorritos de duquesa yo sé que todos están a la expectativa de conocer ay, si, mi otra hija era bravísima mami, por qué no resalaste los otros de allá y esa no, porque yo me iba a llevar un perrito si, pero aquí hay más porque si lleve uno de los que están aquí, los más grandes no, quiere un chiquito porque allá hay muchos ladrones y le quieren entrarle a robar la casita de hecho ya, este de aquí se lo voy a dejar para muñeca que se entró, porque se lo ha comido todo un azúo pero todo con Tachani para que se lo coma vente Tachani, ven o dividale, dividale, dividale para que puedan comer bien, recuerden que si este contenido les gusta como siempre, pueden dar like, compartir que eso ayuda a que esta familia siga creciendo y más finales bonitos y felices como los que están viendo vamos a continuar con más actividades ¡Gracias! ¡Gracias!